Cuba Información Último gesto del presidente Barack Obama antes de acabar su mandato en relación a Cuba anunciaba una nueva directiva presidencial de política, es decir, nuevas medidas ejecutivas en torno al bloqueo, en torno a las leyes y las sanciones contra Cuba Se ha anunciado, por ejemplo, que se va a permitir en un futuro próximo determinadas líneas de colaboración científica y médica entre Estados Unidos y Cuba Incluso se abre la puerta a la posible venta comercialización de determinados fármacos de la potente industria médico-farmacéutica pública del Estado cubano la venta de estos medicamentos en Estados Unidos entre otras cosas de las que vamos a hablar en esta tertulia Yo me quedo también un poco con el habitual doble rasero y doble política o contradicción entre la política real y el lenguaje de estas directivas de la Casa Blanca Por un lado, leemos que además parece ser que es la primera vez en la historia que la Casa Blanca, por escrito, reconoce la soberanía y autodeterminación de Cuba al menos sobre el papel Incluso dice que el accionar del último medio siglo de la política de la Casa Blanca hacia Cuba ha sido una política desfasada que fracasó en avanzar los intereses de Estados Unidos No estamos tratando de imponer un cambio de régimen en Cuba sino promocionando valores que apoyamos en todo el mundo para que el pueblo cubano tome sus propias decisiones en el futuro Bueno, pues un poco más de la retórica pues a veces un tanto cínica de la política norteamericana sobre todo cuando dice que se quieren relacionar de manera honesta con el pueblo cubano y, esto es lo importante, dice haremos más transparentes los conocidos programas de promoción de la democracia Es decir, que ahora ya con luz y taquígrafos van a anunciar todo el dinero que dan a la fabricación de una supuesta oposición en Cuba Es decir, sus habituales programas de injerencia los van a hacer aún más explícitos Lázaro, buenas noches Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros Aquí estamos en presencia de un acto supremo de cinismo de la administración Obama en este ya último periodo, últimos metros, digamos, de su presidencia en esta administración Son los últimos metros y parece que quiere dejar algo visible, un legado, antes de su retirada pero es un legado cínico, es un legado hipócrita con respecto a Cuba porque, como bien tú has señalado, por una parte reconoce en su directiva que es una guía para los próximos presidentes o la próxima presidenta de los Estados Unidos pero que no está obligado el próximo presidente o presidenta a cumplirlo Lo puede tomar en cuenta, lo puede engavetar, lo puede sencillamente ignorar o aplicar alguna de esta guía de forma parcial Pero no cabe duda que el ejemplo claro en esta directiva es que reconoce por primera vez por escrito la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano pero a su vez habla explícitamente, claramente que mantendrá programas que son programas subversivos, programas de injerencia para avanzar en los intereses de Estados Unidos y en los valores de Estados Unidos ¿Cuáles son esos intereses y cuáles son esos valores? Ahí es donde está lo inaceptable de todo esto Claro, es un proceso complejo, difícil, ya se dijo al principio la normalización o sea, se está tratando todo esto que se está haciendo en este momento es para avanzar en la normalización de las relaciones pero esta normalización ya de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ya se ve que tiene muchas minas, digamos, en el camino hay minas, hay obstáculos que parecen ser si Estados Unidos no cambia la postura pues será un gravísimo agravio no solo al pueblo cubano sino al propio pueblo de los Estados Unidos y a sus empresarios a todas las personas que quieren tener unas buenas relaciones con Cuba y a la vez poder desarrollar las relaciones comerciales con el país porque aquí se plantea continuar la política de subvención o sea, las partidas millonarias para los grupúsculos de mercenarios que están en el interior del país al calor, precisamente, de esta política de Estados Unidos parece que no sé a quién va dirigido pero es evidente que hay un doble rasero hay un cinismo marcado y desde luego mantiene las transmisiones ilegales de radio y televisión Martí eso es una gravísima injerencia violatoria de todos los convenios internacionales en este sentido y dice que no van a, digamos, a derogar esa ley tan nefasta, tan criminal también que es la ley de ajuste cubano y dentro de ella la política de pies secos y pies mojados y también otro aspecto que es un obstáculo inmenso, enorme en el camino a la normalización de las relaciones es que no van a hacer nada para derogar ese arrendamiento que no es más que la ocupación ilegal del territorio cubano en Guantánamo con esa base ahí que no la quiere el pueblo cubano ni el gobierno cubano ni nadie no van a hacer nada y eso está sobre la mesa igual que el desmantelamiento del bloqueo económico, financiero y comercial y la devolución de ese territorio ilegalmente ocupado veíamos imágenes en la Universidad de La Habana de, bueno, pues, centenares de estudiantes un acto además de comunicación muy interesante por parte de Josefina Vidal que es la jefa negociadora la jefa del equipo de negociación de Cuba frente a Estados Unidos en todas estas rondas de diálogo y, bueno, ahí se enfrentaba, bueno, a las preguntas y a los conversatorios con los estudiantes además en directo por televisión fue una cosa realmente yo creo que hay que felicitar a los medios cubanos que con pocos medios yo creo que están haciendo últimamente cambios bien interesantes en su formato Dani también ha leído ya sobre esta última directiva de Obama ¿qué te parece? ¿qué conclusiones se puede sacar? Bueno, yo he estado aparte de las declaraciones de efectivamente la directora general de Estados Unidos de la Cancillería Cubana Josefina Vidal aparte de sus declaraciones bueno, he leído diversos artículos entre los que destacaría el análisis que hace Carlos Alzugaray que es un profesor y exdiplomático cubano uno de los mayores especialistas en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que hace un análisis bastante interesante en lo que yo destacaría como tres puntos de vista a través de los cuales uno puede valorar esta directiva ¿no? uno sería un poco lo que habéis hablado vosotros en cuanto al contenido de la misma y efectivamente tanto Josefina Vidal como Carlos Alzugaray y con lo cual yo estoy también de acuerdo y con lo que habéis dicho es que, bueno presenta algunos elementos novedosos como es el reconocimiento la legitimidad del gobierno de Cuba la autodeterminación la soberanía e incluso dice textualmente que no promueve o que renunciará al cambio de régimen pero sin embargo si haces una lectura del resto de las cosas hay contradicciones y por lo tanto por ejemplo la más clara es la de que afirma claramente que seguirá con los programas de de supuestamente apoyo a la sociedad civil y toda esta historia que al final son instrumentos de injerencia en la política interna con los cuales Cuba no puede transigir entonces desde ese punto de vista es verdad que se puede observar ciertas ciertas incoherencias ahora bien también hay otros dos puntos de vista que es comparar el significado de esta directiva en relación con otras anteriores que ha habido y la tercera dimensión sería tener en cuenta en qué contexto coyuntural se da esta directiva que no solamente es el final de la administración Obama sino que es en el contexto de unas elecciones y también hay que tener en cuenta que esto es algo que señala Carlos Alzugaray que esta directiva probablemente su trabajo ha llevado varios meses y Hillary Clinton obviamente conoce de esta directiva y posiblemente haya participado por lo tanto si hubiese una si en las siguientes elecciones ganaría Hillary Clinton es de esperar que esta que esta nueva directiva sobre la normalización de relaciones con Cuba sea la que dirija la política exterior hacia este país que además especifica muy bien de una forma muy concreta cuáles son las órdenes que deben de seguir todos los diferentes organismos e instituciones desde el Pentágono hasta la Dirección de Inteligencia Nacional también el Departamento de Seguridad es decir es un digamos un texto importante en el sentido de que es integral y con cuestiones muy específicas sobre la política sobre Cuba sobre el tema de las de las contradicciones y el doble discurso es verdad que existe y es cierto al fin y al cabo es Estados Unidos y su proyección hegemónica imperial no va a renunciar y no hay que olvidar que si bien es cierto que el poder el poder de la de la derecha cubuna americana de Miami ha descendido en los últimos tiempos fundamentalmente sus expresiones más radicalizadas de los tiempos de la Fundación Nacional Cubanoamericana de Más Canosa esa tendencia tan extremista cada vez tiene menos apoyos de alguna manera esto en el momento de las elecciones tampoco es sorprendente que haya este tipo de contradicciones porque de alguna manera también quieren vender la imagen desde el punto de vista de Hillary Clinton que por una parte han tomado la decisión de cambiar de política pero que no van a renunciar a sus reclamaciones históricas sobre los derechos humanos etcétera por eso es posible y está claro y yo creo que es de una manera intencionada y de hecho incluso Carlos Alzugaray decía que no sería raro de hecho es muy posible que el gobierno cubano antes de que se haya publicado esta directiva haya sido consultado es decir que antes de publicarla los norteamericanos hayan enseñado un boceto y hayan hecho sus observaciones los cubanos obviamente el gobierno de Cuba sigue denunciando este tipo de contradicciones que de alguna manera siguen con esa proyección hegemónica y injerencista pero creo que también hay que hacer a veces una lectura un poco más fina tratando de ver las continuidades y los cambios y lo que puede significar respecto al proceso de normalización de relaciones de Estados Unidos con Cuba cuyo escenario final sería primero el final del bloqueo segundo la retirada de la base naval de Guantánamo de Cuba no es posible unas relaciones normales con esa base en contra de la voluntad del gobierno del pueblo de Cuba y tercero la derogación de las leyes por ejemplo la ley de ajuste cubano entre otras Lazaro bueno un análisis en profundidad con sus pros sus contras sus luces sus sombras desde luego es una hoja de ruta una especie de hoja de ruta para el siguiente si es una hoja de ruta pero bueno está bien visible la la intencionalidad de no solo de la administración Obama ya en en sus últimos metros como dije antes sino de el estamento imperial que es que es el que anima eh las relaciones de los Estados Unidos con el resto de los países particularmente hacia Cuba hay una pretensión eso no se puede olvidar desde el surgimiento de los Estados Unidos como nación hay esbozó expuso claramente la pretensión de apoderarse de Cuba Estados Unidos jamás le ha interesado le ha preocupado los derechos humanos eso hay que decir y el el tema y vemos la política que ha seguido en todo esto más de 55 años de bloqueo económico financiero y comercial eh han fracasado y lo han reconocido en la política anterior esta es una nueva estrategia una nueva política dirigida a Cuba para lograr pretender lograr los mismos objetivos que ha seguido